Estoy conectado, muy buenas noches. Estoy conectado. A ver, estamos un poco disolutos, Roberto, pero tú nos vas a perdonar, porque hoy es un día festivo, es solo festivo en Madrid, DF, pero bueno, estamos todos un poco imbuidos, el que se ha comido la tortilla en la pradera de San Isidro, el que ha vestido a las niñas de chulapas, o el que se ha ido a tomar aperitivo esta mañana, me da igual. Y estamos un poco, no es que no nos entendamos, porque esto ya lo podemos hacer hasta con los ojos cerrados, pero bueno, oye, yo te llamaba porque quiero comentar contigo una encuesta que ha publicado en las últimas horas OK Diario, he visto otra también de los compañeros del diario La Razón, bueno, son bastante parecidas, es decir, os lo hago fácil y le doy el valor a Centeno. Si te lo he pasado, ahora te he pasado el pantallazo, que es en lo que me había quedado pensando. Almeida le faltan tres, cuatro escaños para la mayoría absoluta, ¿vale? Ahí la tenéis. Almeida ganará las elecciones, esto es de OK Diario, pero necesitará a Vox porque Villacis no logrará ser concejal. Bueno, esto lo saben hasta los ratones del parque, sin necesidad de que nos castigue la niña de la curva, con 18 meses de cárcel, por darles un escobazo. Entonces, por ejemplo, la de OK Diario le da Almeida 25, y le da PSOE 11 escaños, muchos me parecen, más Madrid son 15 y por lo que estoy viendo 6 a Vox, 31. He visto bien, ¿no? Me parece que la de La Razón le da uno más a Almeida. En cualquier caso, le faltan tres o cuatro. Roberto, te dejo el balón. Coméntame, esta mañana he vuelto a escuchar, y ahora pondré, cuando hagas la primera intervención, la declaración de Javier Ortega Smith, tendiéndole la mano, vamos, tendiéndole la mano, diciéndole a Almeida que por mucho que se entrene, que sin Vox no puede gobernar. Bueno, vamos a ver, mira, si me permites... Yo te lo permito a ti y a todos, siempre, y lo sabes. Es para que nuestros telespectadores... Hemos empezado tú y yo hablando esta mañana, disoluto, está bien la mañana, dale. Disoluto. Pero bueno, es que, oye, me lo pusiste como a Fernando Sétimo. Te lo puse fácil, te lo puse fácil. Dije, a ver, te puse el palito y te subiste, macho. Como Jaimito, como Jaimito, como la persona. Vamos al lío que nos descentramos, Roberto. Y si me permites, para que los telespectadores tengan el dibujo completo, voy a empezar desde el principio. Y el principio es, naturalmente, la Comunidad de Madrid, que es la institución superior al ayuntamiento. Ahí el tema no tiene discusión en el sentido de que va a sacar muy probablemente, muy probablemente mayoría absoluta, Isabel Díaz Ayuso. Y la verdad es que cualquier persona de bien que tenga dos dedos de frente no puede pensar en otra persona más que en Isabel Díaz Ayuso. Y ello, queridos telespectadores, querido Urico, por dos razones. La primera, porque es la única política o la única persona capaz de echar de Moncloa a ese mal absoluto. Porque Sánchez no es que sea un saqueador, no es que sea un traidor, no es que sea malo, no es que sea mentiroso. Es el mal absoluto, que se llama Pedro Sánchez. Y Fijó no tiene el coraje, ni el tirón popular, ni probablemente la habilidad para los engaños que este tío va a acabar planteando. La segunda, que me parece muy, muy clave, muy importante, es porque Ayuso, además de ganar, además de ganar, sería también la única persona que se atrevería, en vez de ponerle la gran crudis a verla católica, como hizo con Petro. Y Nancy Pelosi. No, 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 bueno, además de Petro, luego habrá de Petro, como hicieron con Zapatero. Bien, lo que creo que sería la única persona en España capaz de procesar, una vez que lo hubiera ganado, capaz de procesar a este canalla por los mismos delitos por los que fueron juzgados los jerarcas nazis en el proceso de Nuremberg. Me estoy refiriendo a delitos de lesa humanidad contra el pueblo español, al que ha arruinado para varias generaciones, al que ha destruido las infraestructuras de agua y de energía eléctrica, ha dejado a España indefensa militarmente y permitido, recientemente, pero no tan recientemente, porque nosotros eran criminales, primero criminales golpistas, y ahora a asesinos les permite presentarse a las elecciones. Esto se llama, señoras y señores, delito de lesa humanidad contra tu propio pueblo. Después, evidentemente, está el delito de lesa patria o de alta traición, porque ha destruido las instituciones democráticas, poniéndolas a su servicio. Entonces, quiero decir que esta sería la única persona en España que podría hacerlo. Y si alguien sabe de otra, que levante el dedo y me lo explique. Bien, respecto al ayuntamiento, para mí la encuesta que tiene más validez, reconozco a la persona y sé cómo opera, y luego al propio director de OK Diario, es la de OK Diario, sin la menor duda. Y están, más o menos, bastante claras. Cuando me hablas del ADNC Report, pues tú mismo dices que están muy cercanas. Yo diría que hay un 97% de posibilidades de que salga una cosa muy parecida a esta. Luego queda un 3%, que sería lo que yo llamaría la alternativa del diablo, que puede ocurrir, y nadie la ha comentado, y que si al final tengo tiempo... Bueno, coméntamela ya, no nos dejes con la alternativa del diablo. Bueno, la alternativa del diablo sería que, en contra de lo que dicen todas las encuestas, todas las encuestas, incluso la de Tezanos, Begoñita no sacará, es decir, Ciudadanos sacará cero escaños. Porque si Begoñita sacara tres escaños, algo más de un 5% de voto, que sepan aquellos que quieren votar a Ciudadanos, que Begoñita, además lo acaba de poner, ha hecho una fiesta en el círculo financiero, donde pone, bueno, hay que pagar 150 euros, es decir, le están pasando la gorrilla, y pone que ella va a ser la próxima alcaldesa de Madrid. Y que si quieren, digamos, conocerla, hablar con ella, y luego tener los favores que correspondan, eso no lo dice, pero se da a entender, pues que tienen que ir a pasar por caja y dar los 150 euros. Bueno, si Begoñita con tres escaños llega a sacar tres escaños, Begoñita sería la próxima alcaldesa de Madrid. Porque va a pactar con la izquierda. Que sepan ustedes, los que vayan a votar, y tengan la idea, que estén tan despistados, que vayan a votar a Ciudadanos, que sepan que Begoña va a votar con la izquierda. Un segundo, un segundo, un segundo, Roberto, te interrumpo, pero ya verás cómo está justificada la interrupción. Verás por qué a Begoña no la van a votar ni los ratones del parque. Yo, el club financiero, hace tiempo que no voy por allí, el siglo XXI, bueno, pues voy de vez en cuando, hago poca vida social en general entre tú y yo, porque con todo el cariño, a mis amigos y amigas que me invitan a estas cosas, ciclo financiero, tal, me aburre. Pero, ¿sabes cuál es la última promesa electoral de Begoña Villacís? Te la voy a poner, y si después de la chorrada que vas a escuchar, tú crees que hay algún paisano en Madrid que la vote, te doy un abrazo, Roberto, y te pago yo en la mariscada, en el telégrafo. Vamos a escuchar a Begoña Villacís y ya verás qué soltura, qué seguridad, qué solvencia, qué savoir-faire, qué conocimiento y qué solidez tiene lo que dice. Begoña Villacís. Vamos a aplicar políticas pragmáticas de verdad. Si hay cosas que empiezan a ser imprescindibles, las extraescolares son imprescindibles. Por eso, en Madrid vamos a articular un bono para que las extraescolares estén incluidas, es decir, seamos nosotros quienes afrontemos las extraescolares. Ya les digo que una de las extraescolares que van a estar a disposición de todos los madrileños va a ser bilingüismo digital. Vamos a crear una asignatura que sea bilingüismo digital. Todos los niños en Madrid van a aprender lenguajes de programación. Todos los niños en Madrid van a saber de inteligencia artificial. Todos los niños en Madrid van a tener esos conocimientos de robótica que están reservados a día de hoy a unos pocos. Vamos a crear un bono al cuidador, de tal manera que vamos a aportar parte de lo que las familias tienen que pagar por empleados de hogar, de asistencia a mayores y menores. Y les explico por qué. Porque a día de hoy muchas familias tienen que utilizar empleados de hogar. Y les presento a un proyecto limpio que es imprescindible para Madrid. Con los concejales que han sido capaces de salvar 6.000 puestos de trabajo gracias a la ordenanza de terrazas, ¿verdad Silvia Saavedra? Con la lista en la que está María. Bueno, ha sido un minuto que me imagino que se les habrá hecho eterno. No caben más gilipolleces en un minuto y medio. Primero, porque todo lo que está prometiendo ya existe. Es decir, aulas de informática, ZAL, no sé qué. Segundo, esto de las extraescolares son muy importantes. No jodas Begoña, ¿se te ha ocurrido a ti sola o te han ayudado? Es que llevamos más de media vida entre docentes que forman buena parte de nuestros amigos de los colegios más prestigiosos de Madrid. Entonces, esta no ha ido ni a las reuniones de la APA. Si alguien, después de escuchar estas y otras cosas, vota a la balbuceante, que tampoco es de Mostenes, Begoña Villacís, Roberto, te doy un abrazo y te invito, vamos, o a Conbarro, donde te dé la gana. Ya, pero lo que yo te estoy diciendo es mucho peor. Lo que yo te estoy diciendo es una traición sin límites. Es decir, porque que esta tía, menos desde un punto de vista teórico de las matemáticas electorales, si esta tía sacara tres escaños, y eso puede ser, fíjate, puede ser un uno o un uno y medio por ciento de voto. Fíjate lo que te estoy diciendo. Que haya uno y medio por ciento de descerebrados que voten a esta paisana. Va a pactar con la izquierda y va a ser la alcaldesa de la izquierda. Pero como un uno y medio, Roberto, perdona, el corte no está en el cinco. No, perdona, el cinco por ciento. Porque quiero decir, las encuestas, perdóname, si no me estoy explicando bien, las encuestas le están dando un cuatro, un cuatro con dos. Si un uno y medio más de descerebrados, porque ya los otros ya son descerebrados, la votaran, la matemática electoral la podría hacer alcaldesa de Madrid. Eso sería la alternativa al diablo. Pero vamos a dejarlo, porque eso no va a suceder. No sé, yo creo que antes cae el meteorito, Roberto. Pero bueno, oye, lo dejamos ahí, está explicado y ya está. Dentro de la teoría, eso es posible. No, vamos a ver, es importante que aquellos que piensan votar en Ciudadanos, pensando que van a votar a un partido liberal, a un partido no sé qué, que sepan que esta tiapa es una traidora y que va a pactar con la izquierda con tal de ser ella la alcaldesa de Madrid. O sea, que lo tenga muy claro y eso es lo único realmente relevante. Y ese cuatro y pico por ciento que lo replantee y vote a otras opciones, digamos, razonables. Bien, luego tenemos al candidato fundamental, que según la encuesta de Quediario es Ortega-Smith y puede tener seis escaños. Y 25 por ciento. Y 25 al vida. Algo que tengo que decir, señoras y señores, que no se merece en absoluto. No se merece en absoluto. Primero, porque humanamente hablando, es una mala persona. Sí, Almeida, eres una mala persona. Hay un ejemplo muy claro. Hay otros ejemplos con personas desconocidas, pero que han hablado de lo mala persona que eres. Pero hay uno muy conocido. Has traicionado y apuñalado. Con una mano le dabas un abrazo y con la otra la apuñalabas por la espalda. Me estoy refiriendo a Isabel Díaz Ayuso. Espero que Isabel Díaz Ayuso, que de tonta tiene lo justo, no te lo haya perdonado y algún día te cobre la factura. Eso es lo primero. Lo segundo. Lo segundo. Eres un mentiroso compulsivo. Este señor, para ser alcalde de Madrid, nos prometió a los madrileños que iba a quitar al Madrid central. A mí me acaba de calzar la semana pasada una en Mejía Lequerica y estoy pensando en no pagarla. Oye, perdona, en Mejía Lequerica me has pillado a mí también, porque por una serie de razones casi ni te das cuenta. Pero bueno, esto... Es que no te das cuenta, es que no fui consciente. Joder, es que, perdóname, es que fue la semana pasada. La recibí en casa, en uno de mis distintos domicilios. Que hay gente muy preocupada últimamente en saber dónde vigo. No sé si es que me quieren poner dos matones a la puerta. En este caso, acertaron. En otras comunicaciones no aciertan. Dije, me cago en la leche. Es que hay que ir con una hoja de ruta, macho, como si fueras a la Primera Guerra del Golfo para conducir por Madrid. Joder. La Alegría Lequerica es facilísimo de confundirse. Pues me la tragué, macho, a las 2 de la tarde iba a comer, había quedado, llegaba tarde, me la tragué. 200 pavos. ¿Sabéis quién os va a pagar? 200 pavos, además ninguna chonada. Bueno, esto prometió y juró por sus muertos. Esta fue la oferta estrella, te acordarás, que hizo a los madrileños para que le votaran. Sí, señor, pues mintió. Ahí voy de acuerdo contigo, lo siento mucho. Quienes le votaran, le votaron quienes le votaran y después, una vez que además le había dado la razón la justicia, dijo que no, que retiraban el tema. O sea, no se engañó a los madrileños, es un mentiroso compulsivo. Tercera cuestión, este tío ha pactado con los comunistas los presupuestos y no solo ha pactado con los comunistas los presupuestos. Es que además, es que además les está gobernando con premisas comunistas que estos le han impuesto. Ha hecho muchas cosas y muchas barbaridades, pero una de ellas, por ejemplo, que a mí particularmente me indigna, es que haya nombrado a esta individua, que para mí es una junta letras, de Almudena Grandes, la haya nombrado hija predilecta de Madrid. ¿Saben ustedes, queridos amigos, quién era Almudena Grandes? Probablemente no. Bueno, esta es una sectaria… La mujer de Luis García Montero. Esta es una sectaria de izquierdas que decía, entre otras cosas, que a ella le gustaría fusilar cada día a tres tíos de derechas. Bueno, le ha dado hija predilecta de Madrid. Tócate las mismísimas narices. Continúo. Rapidito, Centeno, que hoy vamos más pillados de tiempo. Bueno, pues muy rápidamente. Bueno, el quehacer económico de este caballero ha sido desastroso. Muy rápidamente. Año 18, el último año de Carmena. 1.072 millones de euros de superávit del Ayuntamiento de Madrid. Llega este tiparraco y lo baja a 549. 221 en el 20, 11 en el 21 y en el año 22, por primera vez en 12 años, un déficit de 236 millones de euros. Y lo último que digo de este tiparraco es que le acaba de entregar las llaves de oro a un asesino, a un violador y a un narcoterrorista, a Petro. Yo no le voy a votar ni en broma. Tampoco es que me guste la alternativa, pero es que no tengo más remedio. Porque, claro, no voy a votar a la blasfema de Rita Mestre. Blasfema cobarde, Rita. Porque eres una blasfema. Y pija, o sea. Empezar tu carrera política yendo con las tetas al aire, entrando con las tetas al aire en una capilla católica. Y eso eres una cobarde porque eso no te atreves a hacerlo, ni loca, en una mezquita. Y bueno, esto es lo que tengo que... No, 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 bien. Y yo voy bastante de acuerdo en la mayor parte de las cosas que has dicho. Bueno, iba a decir a qué iba a votar. Es más, iba a decir hasta si iba a votar. No votar es una opción. Votar tienes que votar porque... No votar es una opción, no votar es una opción. Y me lo están poniendo muy difícil. Hombre, votarle a Ayuso es muy fácil, ¿no? Y seguramente le votaría a Isabel Díaz Ayuso. En el Ayuntamiento de Madrid no sé a quién votar. No sé a quién votar. Yo tampoco lo sabía porque la persona a la que voy a votar, que va a ser a Smith, precisamente, lo voy a hacer con las narices tapadas y algún día te diré por qué. Pero es que no es. No, no, no falta que me lo digas. No tengo otra opción. No tengo otra opción. Venga. Bueno, venga. Roberto Cetero, que nos estamos liando. Esa mariscada, puerta grande de enfermería. Porque como ya cruzamos otra apuesta el otro día de signo parecido, o la pagas tú o la pago yo. Con lo cual, a verla, va a verla. O sea que, pero bueno. A verla, a verla, a verla, a verla. Cuídate, Roberto. Te envío un abrazo. Un abrazo. Adiós.